Y muy chicos antes de continuar con el siguiente video solamente les quería comentar algo super importante Solamente lo que tienen que hacer chicos a un lado de suscribirte tenemos una campanita que hace poco se agregó Solamente lo que tienen que hacer es pulsarla y se les va a poner así sombreada chicos Es solamente lo que tienen que hacer Espero que lo hayan hecho chicos la verdad se los agradece bastante Pon ahí en los comentarios hashtag campanita locas si es el caso que le hiciste Y pues nada continuamos Bueno chicos como están espero que estén bastante bien yo les vengo trayendo un increíble video chicos en esta ocasión les vengo trayendo un increíble truco Les voy a enseñar como tener nieve infinita en Minecraft Edition Y antes de todo les quiero comentar que muchísimas gracias a todos los que me están pues más que todo apoyando en el tema de los trucos Que ya pues estoy bastante contento trayendo los trucos la verdad hay unos trucos bastante geniales que les voy a traer próximamente Y bueno chicos espero que les guste en esta ocasión les vengo trayendo un increíble truco Y más que todo es como un tipo de recomendación si es el caso que quiere hacer de infinita Ustedes saben que de repente queremos decorar con nieve y pues básicamente pues dicen no es que ir hasta la montaña Conseguir hier, hier, nieve, conseguir nieve al igual que también osea es una buena forma de conseguir un como un generador en tu casa Muy cerca de ti de nieve infinita Y bueno chicos para esto vamos a lo que hicieron solamente ocupar un golem de nieve chicos o sea solamente vamos a necesitar Creo que son 8 de bolas de nieve y una calabaza debido a que creo que con 4 Aquí en Minecraft PC si no estoy mal se craftea con 4 el bloque de nieve Así que van a ocupar 8 y una calabaza y solamente lo que necesitan es hacer un cuadro así y poner el golem de nieve Solamente tienen que hacer esta plataforma que son básicamente a ver les voy a enseñar como hacerlo Solamente vamos a ocupar tierra y van a hacer como un cuadrado así y de 2 de altura Solamente lo hacen así chicos y solamente lo que tienen que poner es el golem de nieve en un extremo En este caso pues solamente lo ponen aquí y pues después ya que este el golem de nieve vivo Lo que tienen que hacer es empujar una esquina y ya haciendo esto chicos pues va a generar estas bolas aquí Ya vamos a agarrar la palita que tenemos por acá y vamos a ver cuanta nieve podemos generar Como les digo osea esta nieve esta bastante genial como les digo de repente queremos decorar Igual pueden hacer una casa de nieve que ya saben que hay esas cosas ilógicas Que creo que ya traje un video de cosas ilógicas en Minecraft Edition que básicamente osea Esta muy ilógico de que la nieve no se derrite igual que el hielo pero igual osea esta bastante genial Y como pueden ver aquí pues podemos conseguir un montón de bolas de nieve que ya saben que de repente Para divertirnos con nuestros amigos y todo eso esta bastante padre y la verdad conviene tener esto Como les digo es una idea bastante buena Igual osea pueden hacer diferentes de estas como tipo generadores de nieve ya que por aquí van a poder obtener mucha nieve Y pueden llevársela a sus amigos que estén jugando en el mismo servidor o si están jugando en el mismo RAM y todo eso Pues hacen dos generadores y juegan a las guerritas de nieve que la verdad esta bastante genial Como por ejemplo pueden jugar al paint que básicamente consiste aquí enseñando trucos y minijuegos Que básicamente si te pegan una bolita de nieve pues ya perdiste así que pues la verdad esta bastante genial Yo en este caso soy bien forever alone y voy a jugar con este cerdito muere muere Ninguna le he pegado, what the fuck no lo mate Y ya saben chicos que es una idea bastante genial para los que no sepan También quiero agregar esta curiosidad aquí chicos que los golem Para los que no sepan chicos los golem de nieve Los golem de nieve chicos pues básicamente también te protegen bastante Al igual que con esto pueden hacer más golem de nieve y tener una protección mucho más amplia Al igual que también lo que quería agregar es de que con las bolitas de nieve pueden matar a los blaze Que es algo bastante genial chicos para si se van al nether Es el único mob chicos que tiene daño gracias a las bolas de nieve Lo cual es una pues bastante bueno A ver no les daño malita sea Yo queriéndole pegar Y como les digo chicos es el único mob que básicamente les hace daño a la bola de nieve Al igual que también les quiero comentar de que otra curiosidad que yo me sepa ahí Es de que la nieve chicos no baja corazones Y van a decir yo ya sabía eso la nieve no baja corazones Pero algo extra que les quiero comentar Y es de que si te baja la armadura O sea por lo cual si tu estas jugando con un amigo Lo puedes trolear y acabar la armadura de cuero o cualquier armadura Y pues lastimosamente no te hace daño Pero si te si No se si te acaba la armadura Ahí le pegué algo de alcohol con el digo así O sea Está bastante genial chicos Este es el truco Espero que les haya gustado La verdad está muy promocional Y por nada chicos yo me despido Espero que les guste Y por nada chicos si quieren que traigo top de trucos Por favor apoyenle a mi dedo con su like Espero que les guste este truco La verdad muchísimas gracias a toda la gente que me está apoyando Por el tema de estos videos Que estamos muy geniales Así que por nada chicos yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno si estas en busca de juegos baratos Y ya sabes que si G2A Estara en la descripcion Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que esta en la descripcion Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplique el código FAS Y ahorra muchísimo dinero